Antes de comenzar este video, doy la bienvenida a Levi and Fight White, a Albafica, a Héctor Mesa Tamayo, a Carlos Iván Andrade, a Yeso, a 777333, a César Andrade, a ADN Sanz, a Juan Espinosa, a Nico Torres, a Jesús García, a Gap Persan y a Luis Iva, los miembros de este canal que con su apoyo hacen crecer el cosmos de este canal. Si tú también deseas ser parte, te invito a que te entres en el botón de unirte del canal para que conozcas las ventajas de ser parte de la élite de Freak Show. Dicho esto, comencemos con el video. Saludos a todos, yo soy Nico, bienvenidos a Freak Show. Finalmente estamos aquí en la segunda parte, en el penúltimo video de los Gambas, en todo sentido de esto de los Kaiden. No quiero decir mucho, ya no hace falta decir más, porque como notaron en el video pasado, lo corté a medio capítulo, es algo que casi no hago, sin embargo, por la distribución, quedó todo en la expectación. Así que, vamos con el video. Continuamos con el gigantesco dios emergiendo del sello de la armadura de Aries, dando la bienvenida a aquel actor no deseado. Xion, desde el interior, se pregunta quién es. Comienza a sentir una energía extraña en su cuerpo. Grita que está cambiando todo rápidamente. Yugo se preocupa por esto. Le advierte a Manigoldo que el espacio temporal va a tragárselo. Cáncer le grita a Xion que esto es una trampa. Le pide que vuelva. El dios le dice al señor Xion que no va a huir. El futuro que lo coloca a él no le favorece. Ahora están en ese momento crucial de su vida, así que con su permiso, se tomará la libertad de cambiar su futuro. Le ordena al señor Xion que muera aquí mismo. El tiempo comienza a afectar bruscamente a Xion, quien se retuerce del dolor. Piensa, mientras se aferra a la idea de llegar a Aries, que todo está mal. Vemos al envejecido Xion diciéndose que tiene que seguir hacia Aries o se convertirá en no más que un cadáver. Manigoldo grita, malta sea, lo voy a tener que ayudar. Se apresura a su auxilio. Yugo lo detiene diciéndole que si va para allá solo terminará de la misma manera. Sus cuerpos. Puede que incluso sus almas sean destruidas. Así que toda esperanza terminaría. Manigoldo grita, con que sí, ¿eh? Entonces puedo hacer esto. Lanza las ondas infernales desprendiendo a Xion de su cuerpo. Cosa que altera al dios. Manigoldo con su técnica activa le pregunta a Xion si ahora sí puede llegar. Xion se abalanza hacia Aries tocando finalmente la caja. Inmediatamente, un santo de Eres aparece frente a Xion quien asombrado escucha al hombre decirle, Te estuve esperando. Hay cosas que tenía que decirte. Xion le contesta que vino aquí ahora. Aries sonríe. Le dice a Xion que lo agradece. Abre la armadura de Aries pidiéndole que ahora tome sus recuerdos. Un resplandor de Aries inunda a Xion. Yugo, ante el resplandor emergido del lugar, menciona que el señor Abenen y Xion desaparecieron en el interior de la armadura. Manigoldo se ríe diciendo. Así que se fueron a platicar. Se hace al frente comentándole al niño que ellos regresarán. Mientras, él se tendrá que encargar de esto. Con gesto retador levanta a su cosmos exclamando que es perfecto. Será su entrenamiento para preparar su lucha contra los dioses. Grita que será de lo más divertido. Se arroja contra el dios. Mientras tanto, en el interior de la caja de Aries, la armadura se abre en piezas y viste a Xion. De repente, el santo mira una llamarada sin fin y fuertes cosmos azotando una región. Xion merodea entre la muerte diciéndose que no entiende qué es este lugar. Jamás había visto una ciudad de esta clase. Mira esqueletos de hades destruyendo todo y dos gigantescas almas provocando muerte por donde sea que posan su presencia. En otro lugar, se encuentra con santos caídos y mutilados con las propias armas de Libra. Xion exclama, esto es una escena tan triste. Luego, mira en otra parte a más esqueletos rodeando a Atena y al patriarca encadenados, todos esperando una orden. El rey del inframundo Hades, ya en su cuerpo, se acerca con su espada amenazante. Las tinieblas cubren el mundo en ese segundo, en el punto en el que cortan la cabeza de Atena y al patriarca. El santo Avenir de Aries llora desconsolado en la lluvia mientras abraza el cadáver de Atena. Xion exclama que no puede ser, no puede ser. En ese lugar, Aries, acompañado de Centauro y unos cuantos soldados son rodeados por un gigantesco reloj de arena a la par que la destrucción de la Tierra ya es un hecho. Cosa que asombra a los presentes al notar un inmenso cosmos cubrirlos. Avenir, aún sollozante, se muestra asombrado cuando esta energía choca contra ellos. Entre el resplandor, Xion se pregunta qué son estas memorias. ¿Qué es esta tierra devastada? ¿Significa que realmente solo espera la aniquilación? Luego, se nos muestra un tiempo pasado, año y medio después de la conspiración del patriarca Itia, donde unos soldados recorren un sótano profundo del santuario. Uno de ellos menciona que este lugar lo hace sentir bastante mal. Su compañero le contesta que no hay cómo evitarlo. En este lugar, las armaduras profanadas son selladas. Aquí todos continúan sufriendo. Miran hacia un lado lamentando que incluso la armadura del señor Gatewar fue confinada aquí. Su compañero exclama, ¿Quién hubiera pensado que incluso una armadura como esa podría poseerla al enemigo? Se pregunta qué será de esta batalla entonces. Su conversación se interrumpe por un portentoso ser que dice, Brilla. El soldado se altera. Volteg pregunta a su compañero si le dijo algo. Él, confundido, le dice que no fue él. Parece emanar de la armadura de Aries. Esta voz vuelve a decir, Brilla. Y vuelve de la muerte. Ahora como el nuevo Aries. En ese segundo, la zapuris de Aries estalla. Para sorpresa de los soldados, esta trae consigo un santo de oro. Al poco rato, pasamos a ver la estatua de Atena. Aquí, Sion menciona que el lugar cambió. Parece el santuario. Mira a los santos de la audiencia. Son el señor Sage y su maestro. Ellos aún son jóvenes. También vemos a la diosa Atena que rodea el ensangrentado Avenir. La diosa lo llama. Le pide amablemente que le diga de dónde ha venido en realidad. ¿Cómo es que lleva la armadura de Aries? Necesitan entender esto con suma urgencia. Se encuentra en medio de la guerra santa contra Hades. En ese momento, su compañero Aries pereció ya hace tiempo en la batalla. Palabras que atormentan fuertemente a Hakurei. Atena le pide a Avenir que le explique quién es él. Le comenta que puede sentir un cosmos en él. Le pregunta si acaso Avenir le interrumpe gritando ¡Soy el auténtico santo de Aries! Altar le grita que ya deje esas tonterías. Avenir le interrumpe diciendo que sabe que suena sospechoso, pero entiende cuán terrible es la guerra santa. Baja la cabeza frente a Atena pidiendo que se le permita expresar sus deseos. Quiere que ellos luchen juntos. Para la sorpresa de los santos de cáncer y altar, el hombre rompe en llanto. Le dice a Atena que desea aliviar ese lamento. Quiere derrotar a Hades. Quiere que sea de una forma en la que ese ser no vuelva jamás. Le pide que si no puede concederle esto, le implora que al menos se deshaga de esos dos dioses para la próxima guerra santa. Que sea en nombre de la paz que necesita el futuro. Comentario que suscita un silencio en el lugar. Llama mucho la atención de Atena y sorprende profundamente a Sion. A la par, en el exterior Manigoldo se ve rodeado por este gigante Cosmos. Grita, maldición, esto se me está complicando. Piensa que no tenía en mente que el alter ego de un dios fuera tan poderoso. Aunque le pregunta, tú por decirlo así eres un alma expuesta, ¿no? Llena sus manos de Cosmos. Le grita que lo hará explotar. Ahora la apagará. Arroja sepultura de almas haciendo explotar todo a su alrededor. Aunque la imagen del dios se muestra intacta. Cosa que sorprende a Manigoldo. Grita que es imposible que no le hiciera nada. Un fuerte Cosmos saca volando a Manigoldo arrancándole el casco. Haciéndolo sangrar e incrustándolo en un muro por la presión. Manigoldo en pensamiento le dice a Sion que lo necesitan ahora con esa armadura. Le pide que no sea absorbido por ella. Volviendo al interior de la armadura, pasamos a ver una explosión de Cosmos en un bosque. Avenir de Aries amenaza con un furioso Cosmos a un grupo de espectros. Giganto grita que no lo entiende. Él ya había caído en la batalla. Avenir les dice que se equivocan. Él es un ser que escapó de la muerte. Los mira Colérico gritándole que él viene de un futuro. De uno que ellos se atrevieron a destruir. Lanza la extinción estelar destrozando los espectros hasta no dejar nada. Repentinamente, Altar aparece. Comienza a reclamarle a Avenir por lanzarse solo a la batalla. Menciona que le da igual si es un santo de oro o está siendo demasiado imprudente. Avenir le contesta que no es importante. Tiene la suficiente confianza en sí para tomarse este tipo de riesgos. Además, ha de recordar que su existencia es algo sospechoso aquí. Cosa que aflora en Altar una mueca de incomodidad. Jala del hombro a Aries gritándole. ¿No sería mejor que confiarse en nosotros? Le pide que al menos trate de entender a sus camaradas. Puede estar seguro de que todos están dispuestos a dar incluso su vida por esta guerra. Le grita que todos quieren salvar el futuro aquí. Por eso, desea pedirle que luchen juntos. Avenir le mira nostálgicamente. Aparta su homo de Hacoray respondiéndole que no está diciendo que no le tenga confianza. Solo dice que él es el santo de Aries. Como guardián de la primera casa es aquel que debe funcionar como el primer escudo. Si ha de ser así, morirá antes que cualquiera. Ahora tiene la intención de cumplir perfectamente su deber como santo de Aries. No hay más. Quiere aniquilar a Hades. A todo su ejército. Luego de esto, las memorias de Avenir nos llevan a un día donde Aries se encuentra en su templo. Siendo desconcertado por alguien que le dice que se esfuerza demasiado. Avenir voltea asombrado por mirar a la diosa Atena junto a él. Alterado exclama que ella bajó hasta aquí, la primera casa en plena guerra santa. Le pide que regrese al templo, por favor. Atena le responde que necesita salir alguna vez, si no se asfixia ahí adentro. Le sonríe diciéndole que también ahora, él está aquí por una razón. Avenir responde que no lo sabe. No tiene forma de entenderlo, pero... Sin aviso, ellos se convirtieron en su señorita Atena y en los aliados que tiene en su tiempo. Atena pregunta a Avenir qué clase de Atena es su futuro ser. Avenir sonríe diciendo que es bastante firme. Es noble, es sumamente amable, pero siempre se adornaba con una tremenda sonrisa que daba una impresión inocente a todo momento. La mujer pregunta sin más. Yo fui una buena Atena hasta el último segundo. Avenir se sobresalta. Los recuerdos lo atormentan al escuchar a su Atena gritar. Avenir, llévatelos a todos de aquí. El santo se le acerca y exclama. Usted fue espléndida. Atena desvía la mirada pidiendo al santo que le perdone. Ha tenido el presentimiento de que el futuro será cambiado y a su ser de aquel tiempo ya no lo va a poder ver. Abraza al santo que no deja de llorar. Le pide perdón por no haber sido capaz de proteger su mundo. Quisiera poder protegerlo en este tiempo. Así, un día, en medio de la guerra santa, Avenir sacrifica su vida en defensa de la diosa. Todas estas imágenes aquejan a Shion. Piensa en toda la tristeza, ira, soledad, toda esa ansiedad por una tremenda desesperación de una tierra llena de fuego. Por las vidas que Atena quiso tanto y solo acabaron en brutal muerte. Se siente aquí la incapacidad de perdonar. No se perdona a él, ni al emperador del inframundo. Shion, lleno de lágrimas, grita que no habrá trego algún hasta que el futuro se salve. Piensa que él debe arrepentirse de su resentimiento. Es lo que Avenir le mostró. Ese es el deseo que tiene. Presiona los puños con mucha determinación. Luego alguien exclama. Lo disfruta, señor Shion. Una gigante silueta alada aparece comentándole que es sin duda el tipo de espectáculo que ha estado esperando por tanto. Le pregunta qué le pareció el futuro trágico de ahí. Entre carcajadas desquiciadas, Kairos hace un ademán, mencionando que ahora ya han de bajar el telón de este juguete del tiempo. El rostro de Shion se llena de rabia. Le pregunta al dios a gritos qué le da tanta risa. ¿Acaso le produce tanto placer atormentar? Kairos exclama. Claro que me diviertes lo mejor que puede haber. Mejor que cualquier juego. Shion le pregunta por qué. ¿Qué es lo que quiere uno de los dioses del tiempo con ellos? ¿Por qué le importa tanto la armadura de Aries? Kairos exclama. Tú no entiendes mi punto, ¿verdad? Mi objetivo eres tú. Extiende su mano y comienza a generar un vórtice de energía. Kairos menciona al joven que se convertirá en un gatillo. Menciona que los torbellinos, incluso los más grandes, se inician con una simple gota. Giran, giran y giran. Alza su mano con esta energía gritando que si lo deja, solo se va a atrever a crecer, a cambiar. Modificará poderosamente el futuro así que tiene que borrar su existencia aquí mismo. Le ataca con Rhea al Marvelous que azota a Shion con corrientes oscuras alrededor de su cuerpo. Shion mira su cuerpo viéndose muy presionado. Se pregunta cómo es posible. La poderosa armadura de Uro se está gritando. La vestimenta de Avenir se está destruyendo. Kairos ríe al ver esto. Le pregunta a Kronos qué piensa hacer ahora. Le recuerda que ya lo intentó de hecho. Lo quiso frustrar todo enviando ese miserable Arias al pasado para mostrarle el futuro a este niño. Pretende hacer que esta basura de ahí sea lo suficientemente capaz de volverse un patriarca. Quiere evitar el penoso futuro de Avenir, pero no se lo piensa permitir. Esta era le ha dado su única oportunidad así que acabará con este niño. Se despide de Shion, pero un resplandor de oro repele su energía. Kairos se nota muy sorprendido. No entiende cómo es que aún no desaparece. Al ver a Shion casi leso, menciona que ya lo entiende. Esa luz es una técnica que envía un cuerpo o varios a otro sitio. Le dice al señor Shion que pensó en algo así desde su primer combate. Shion se toca el pecho. Se mira en todas partes presentando alivio. Piensa que está bien. No llegó a romperse. Se dice que este es el espacio creado por el recuerdo de Avenir. Así que esta armadura es la única cosa que realmente existe aquí. Hace arder su cosmos diciéndose que se volverá un santo. Tiene que volver al santuario con esta armadura en su poder. Heredará la voluntad de Avenir. En el exterior, Manigoldo se sobresalta por algo. Mira hacia la armadura preguntándose qué está pasando. El cosmos de Shion cambió. Está llenándose de ira. Ese niño se está dejando llevar. Piensa que es lo que tenía el viejo. Su mente se puede destruir por la poderosa empatía que posee Shion. Cosa que en el interior hace reír a Kairos. Se burla diciendo que tiene un gesto tan diferente. Ahora sí que luce como el guerrero. Le va a ofrecer descanso al igual que a Avenir y a su patética alma que no dejó de emitir resentimiento a pesar de los años. Ríe mientras dice que los dos son unos niños repugnantes. Shion le grita que se calle. Menciona que sabe que es su ira. Ahora él la posee también. Pero sabe que Avenir fue acompañado por su maestro Hakure y por sus camaradas. Grandes estrellas comienzan a rodar el cuerpo de Shion que afirma que no fue influenciado por la armadura. Avenir también. Él comprendió sus sentimientos negativos que transmite un futuro que no piensa heredar. Lo va a salvar todo. Ataca con Revolución Estelar. Kairos contraataca con Ríe al Marvelous gritando que sigue siendo un niño ingenuo. Las técnicas chocan, siendo la Revolución Estelar superada sin dificultad. El santo se ve envuelto por la presión, pensando que su cuerpo llegó al límite y también la armadura. Kairos le menciona que dijo cosas tan lindas, pero está confundido en realidad. Puede ver que no es capaz de atacar de esta forma. Al final, esa armadura solo le representa una carga y va a costarle la vida. Ríe gritando que está satisfecho con todo esto. El real Marvelous ataliza a Shion. Alterado, mira volar los pedazos de Aries. Aunque de ellos sale una pequeña voz que dice a Shion. Esta es mi oración. Ella te va a alcanzar. Llegará a ti en paz. Shion reconoce a Avenir, quien le dice que todos ellos fueron al combate. Él desea que ya no sientan lo que ellos alguna vez. No quiere que lo sepa ninguna persona en el futuro. Tras una visión más de la armadura de Aries, Kairos se sobresalta bastante. Se pregunta cómo fue posible. Mira que los pedazos de Aries sirven como escudo de su técnica. Kairos grita que no puede ser verdad. Los fragmentos de la armadura lo están protegiendo. Shion presiona su puño con fuerza afirmando que recibió la última voluntad. Sobrevivirá y transmitirá todos estos sentimientos sin falta. Todo su pesar y también sus rezos. Kairos se pone en guardia, acompañado de la voluntad de Avenir gritando que lo hará para evitar que seres como él renazcan. Kairos burlanamente pregunta. ¿Entonces te vas a hacer el valiente? Bueno, mala suerte. Lanza nuevamente Real Marvelous afirmando que esta vez lo hará polvo. Shion hace de su cosmos lanzando revolución estelar. De repente, el alma de Avenir aparece y ataca junto a Shion superando con gran energía al dios que grita incrédulo que solo es un principiante. No entiende cómo tiene tantas fuerzas un simple santo. Shion le contesta que se equivoca. No se trata solo de él. El cosmos del santo de Aries volvió al campo de batalla y le dio las fuerzas que ahora los va a librar de esta prisión. Le grita a Kairos que desaparezca. Ya no aprisionará a Avenir. No le importa si es un dios. Lanza revolución estelar que destroza el cuerpo de Kairos provocando que el espacio vuelva a la normalidad. Cosa notada en el exterior por Manigoldo. Cáncer nota que Kairos se quedó quieto. Luego, este es perforado por un gran cosmos. Manigoldo reconoce el polvo estelar. Viene del interior del dios. Vuelve a lanzar las ondas infernales pidiéndole a Shion que vuelva ya. La técnica golpea la armadura de Aries jalando rápidamente un alma. Shion sale en su cuerpo con los pedazos de Aries que de inmediato visten al joven que cae de rodillas. Manigoldo exclama, lo hiciste bien. Ya has vuelto. Yugo sonriendo exclama que Aries también, pero Kairos les interrumpe diciendo que lo hicieron bastante bien, pero no le permitirá al señor Shion crecer. Grita, que hará unos hermosos fuegos artificiales con este alter ego. Sí que va a arder todo aquí. Manigoldo se apresura al notar que su enemigo va atrás Shion. El joven trata de esquivar, pero Kairos le arrincona. Le grita que aún intenta actuar, pero no va a lograr nada. Le ordena que explote ya. Manigoldo grita, maldita sea, ya no hay dónde huir. Luego Shion extiende el brazo enfureciendo a Kairos. El dios pregunta, ¿qué es esta ridícula cosa que se está interponiendo? Shion le contesta que es el muro de cristal. Es una pared que evitará que se acerque a ellos. Jamás podrá tocarlos ahora. Kairos grita, ¿estás diciéndome que está pequeña y sucia porquería? De inmediato, el estallido del alter ego ilumina a todo el pueblo liberándolo de su sello, causando que rápidamente todos los habitantes tomen su edad verdadera teniendo descanso por fin. A la par, en un lugar cercano a un pueblo de Italia, unas carcajadas escuchan a lo alto de un árbol. Kairos se retuerce gritando, Mi alter ego se fue por nada. Bueno, bien hecho, señor Shion. Da una patada a una rama murmurando, Maldito asqueroso, solo lo acepto porque ya estoy harto. Se levanta diciendo que fue mala suerte. Pero aún tiene unos puntos de divergencia para borrar a ese niño de la historia. Mira al pueblo afirmando que los humanos son patéticos. No son capaces de ver los puntos de unión. Le dice a Shion que seguro piensa que lo ha fastidiado por empujarlo hacia atrás. Pero para nada ha terminado con él. Volviéndose aquí al pueblo que se cae a pedazos, Manigoldo le pregunta a Shion si lo ha soportado. Él le contesta que sí, pero Yugo cae al suelo preocupando a los santos que se acercan a él. Shion le pide a Manigoldo que lo mire. El brazo de Yugo está envejeciendo. Manigoldo le contesta que ya no hay nada que hacer. El tiempo que detuvo Kairos está regresando a todos, así que su edad está aumentando rápidamente. Shion pregunta a Yugo si vivieron aquí tanto y sabían que algo así podría pasar. Él le responde que siempre quisieron esto. Si actuaron, fue sabiendo que pensaban así, cosa que provoca las lágrimas de Shion. Yugo se le acerca pidiéndole que no llore. Explica que se encontrará con muchas situaciones así. Hoy ha superado esto con su armadura, aunque puede ver que ese demonio alcanzó a dañarla. Shion le contesta que no es la gran cosa, la reparará rápido. Parecerá como si el tiempo jamás hubiera pasado en ella. El ya envejecido Yugo comienza a mirar con nostalgia. Piensa que al cerrar los ojos puede verlos. Siente que ya está con sus compañeros del pasado y con los del futuro. Por fin, llegó el día en que puede volver a donde pertenece. Tras este pensamiento, Yugo cae muerto, dejando solo los restos de un cuerpo ya extinto. Shion mira a su camarada. Le dice que piensa que todo está relacionado. Ha visto muchas vidas de los santos. Ver el pasado de Avenir le hizo sentir que su corazón se llegaría a quebrar. Pero al final, ha comprendido que cuando es una persona que realmente conociste es algo muy diferente. Al ver la expresión de Shion, Manigoldo se incomoda. Le da un golpe en la cabeza gritando, ¡Ya detente, niño! ¡No sea sentimental! Se levanta preguntando si no le dijo Yugo que verá esto mucho. Le pide que regresen rápido al santuario. Shion se limpia la sangre del rostro para preguntar si alguien puede acostumbrarse a esto. Manigoldo le contesta que ya sabe. Pero todos se las acaban arreglando para confiar en sí mismos. Menciona que le causa varios sentimientos hacia aquellos que fueron tocados por la muerte. Shion le pregunta a su compañero qué significa para él. Cáncer le grita, ¡Ay, ya cállate! ¿Estás husmeando? Le grita que se vayan ya al santuario. Además, tiene que informar de esto a su maestro porque al parecer su discípulo no logró saber nada sobre el dios. Shion se queda callado. Luego mira un pequeño fragmento de la ropa de Yugo pensando, Así son las guerras entonces. Tras esto, miramos hacia la Torre de Yamir, donde Hakure comenta que los cosmos de Manigoldo y Shion volvieron después de que se habían perdido un tiempo. También lo hizo el cosmos de Avenir. Por telepatía, Sage le responde que Shion finalmente recuperó la armadura de Aries. Hakure le pregunta a su hermano si piensa que Avenir pudo regresar a su tiempo. Sage le responde que es posible. Ese era el deseo de aquellos sobrevivientes. Aún si lo que les espera es una reencarnación, su deseo era volver realmente al futuro. Hakure comenta que es como aquella historia que contaban. La de la herencia y la civilización de Mu que se transmite en su clan donde la tecnología sobresale a través del tiempo. Pero Mu gozaba de un poder divino y una civilización avanzada que logró crear una tecnología tan grande. Recuerda el rostro de su amigo diciendo, A él le encantaba tanto esta historia. Tanto. Que eligió para sí mismo el lugar en el que se basó. Cambia de tema, comentando que solo los dioses del tiempo son capaces de pasar entre las eras. Entonces, ellos como humanos solo pueden seguir su respectiva época en el mundo en el que pertenecen. Sage le responde que es la única manera que ellos tienen para cambiar su futuro. Manteniendo una imagen fuerte de lo que quieren lograr. Justo como Avenir lo hizo alguna vez. Así, finalmente, Kanser y Arias se disponen a partir al santuario. Dejando en un sitio una tumba para Yugo. Con este evento terminado, el manga nos envía 20 años después. En los cinco picos donde Doko prosigue su constante vigilancia del sello de los espectros. Topándose de repente con una furiosa estrella que surca los cielos. Libra se levanta preguntándose si lo imaginó. Pareciera que algo surgió de la torre donde sellan a las estrellas malignas. Mira hacia el lugar alterado, entendiendo que no fue así. Aunque no entiende cómo, solo han pasado 14 años. Es muy pronto. Con telepatía, comienza a llamar hacia el santuario. Le pregunta a Xion si puede escucharlo. Hay un cosmos terrible que va para allá. Le menciona que deben estar listos para la batalla pronto. El patriarca se levanta de su trono. Hace arder su cosmos mientras le dice a Doko que lo escucha. Le cuenta que ese cosmos le es familiar. No piensa dejar que ese demonio ruin actúe a voluntad. Aquella estrella pasa sobre el reloj de fuego e impacta en un lugar. Cosa notada por Teneo. Se pregunta si los enemigos están atacando. Piensa que una especie de estrella cayó cerca de las 12 casas. Sale corriendo gritando que es el lugar donde entrenan sus discípulos. Se apresura al lugar esperando que nada malo haya pasado. Al llegar, los jóvenes reciben al maestro Teneo. Tauro les pregunta qué fue lo que pasó. El joven, perros de casa, le contesta que no tiene idea. Solo vio una luz y de repente todos se congelaron. Como si fueran estatuas. Teneo pregunta a qué se refiere más algo lo altera. Mira a sus aprendices preguntándose qué está pasando aquí. Mira a los jóvenes inmóviles pensando que parecen petrificados. Se pregunta si es como aquella historia que le contó el señor Shion. ¿Será como aquella vez que obtuvo su armadura? Las ideas de Tauro son rotas por una risa que viene de lo alto de un pilar. Aquel ser dice que el pequeño Teneo que escapó de la muerte se hizo demasiado serio. Inclina su sombrero mencionando que la entrenaron bien. Se ve que el señor Shion lo ilustró como se debe. Tauro voltea preguntando si él los congeló. Exige que le diga quién es y qué les ha hecho. Este le contesta que en realidad no les hizo nada. Si se detuvieron es porque sus cosmos son débiles y ya. Le dice al santo que el santuario está dentro de su prisión del tiempo. El hombre se levanta declarando que él es Kairos, el dios del tiempo. Y ahora él aisló el santuario del mundo exterior. Teneo se ve confundido. Le pregunta cómo es posible. Se supone que fue sellado en la guerra santa por el señor Aspros. Kairos le grita que no le hable así. No tiene ganas de acordarse de ese demonio. Le fue muy difícil regresar al tiempo de su cuerpo después de que se destrozara en el camino de los dioses. Grita que escapar de ese maldito rosario también lo fue. Teneo grita que no puede ser. Le pregunta por qué ha venido aquí y por qué ahora. Kairos con un gesto le contesta. Este es el último punto. Si acabo con este santuario, el futuro Pegaso ya no va a nacer. Entonces Atenas será eliminada llegando el fin. Haciendo así que el portador de la armadura de Pegaso, Tenma, se quede en esta época. Teneo le pregunta qué tonterías está diciendo. Al final de la guerra santa, Tenma finalmente... Kairos le interrumpe diciendo que su cosmos aún está. Es digno de su querido hijo. Palabras que sobresaltan a Tauro. Kairos declara que ahora lo buscará. Y lo va a llevar con él para desatar el infierno en el reino de los cielos. Ahora, él es el jefe. Teneo furioso le grita que jamás lo permitirá. Y lanza el gran cuerno que Kairos esquiva de un salto. Entre risas le pregunta. Así que no me vas a dejar. Vaya broma, si soy un dios. Con esto, vamos fin a este, el penúltimo capítulo. Y es un capítulo con muchas observaciones. Tenemos el futuro caótico de Avenir. Qué decir de él. Qué decir de todo esto. Manigoldo estaba ahí presente con todo su humor, con su verborrea. Y sin embargo, no fue suficiente para reducir el impacto de todo esto. Más, por ver el ambiente. Tomemos en cuenta que por los edificios, por el tipo de estructura. No es un futuro tampoco tan avanzado. Así que podemos decir presuntamente que es el siglo XX. Así que podría ser Saori la que murió ahí. Es un destino en el que Seiya no existe. Y Kronos queda como un dios bueno. Como un dios que está completamente contra de lo que Kairos hace. Completamente a favor de Atena. Y él, pues, da nacimiento a la era de Seiya de alguna manera. Así es como lo han manejado los canvas. Y es lo increíble. Ver como las referencias las conectan para tener sentido. Claro, dentro de su propio Steam of. Porque si ya te pones a verlo canómicamente, no tiene mucha conexión. No obstante, este es un capítulo entre el pasado, entre el futuro. Y ya viene la batalla final. Llegará mucho más pronto que este video. Así que ahí los veré en él. No se olviden de dejar el poderoso like. No se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Para enterarse de todos estos videos. De este cosmos poderosísimo que nunca parará. También no se olviden de que tengo un canal. Frick Show Alternative. Donde estaré hablando de cosas distintas del anime. Es emergente, pero ya se irá viendo. Por ahora, solo les puedo decir. Seguro. Seguro.